Gracias por ver el video que vos puedas ir a charlar conmigo que vos tenés confianza para, ¿cómo se llama? try aprovechar este proceso no me acuerdo, ¿quién me llama primero? no, no es en papel chicos estamos en excepción ahora ¿quién me llama? no me acuerdo yo creo que fui yo ok sí, perfecto ¿puedes? preocupado, permiso sí, necesitas hablar muy lentamente conmigo porque si no, yo no puedo entender ok señor yo quiero porque yo quiero entender su situación mejor ¿puedes contarme la historia más o menos que estás que estás preocupado o que el problema el conflicto todo cuando estábamos cuando trabajaba no había problemas cuando dejé cuando sacamos trabajo empezaron los problemas los problemas empezaron cuando yo acabé de trabajo mi mujer empezó a trabajar y conocía a otro hombre esto es un problema esto es un problema para nosotros y también para los hijos sí, yo entiendo pero vamos a entender un poco mejor la historia ¿vos estabas casada ¿para cuántos años? llevamos 7 años casados ¿estabas con trabajo todo el tiempo durante los 7 años? en los últimos 18 meses claro porque vos estás como lo has entendido toda parte del mundo que está choqueada por el trabajo por la organización ¿estás en el... veo que me entiende veo que me entiende sí, claro ¿cuál era la noticia? no ¿tenés warning signs que vos estás ¿cómo se llama? ¿puede estar separada del trabajo? ¿cómo se llama? sí, claro sí ¿eran signales que está progresivamente viene o estabas preocupado para los últimos 3 años sobre esto o solamente las 2 meses antes te pasa o qué el problema del trabajo es que la crisis entre los muebles la construcción provocó que al quedarme yo sin trabajo mi mujer tuviese que buscar trabajo claro, me entiendo esto pero estoy hablando sobre su trabajo porque realmente yo quiero entender la duración de tu estrés porque estoy seguro que este momento en tu vida es un momento de mucho estrés ¿no? entonces este estrés estoy ¿cómo se llama? estoy viendo si estrés ¿cuándo el estrés empieza? empieza desde que me quedo sin trabajo y veo que en mi en mi ramo ok, un momentito porque yo quiero entender esta parte solamente del trabajo ¿usted no tiene trabajo ¿cuánto tiempo? en la construcción ahora ya no se puede hablar de tiempo es posible que no, no, no pero ya ¿cuánto ya? íbamos más de un año sin trabajo los años antes ¿estabas preocupado por el trabajo? no nadie pensaba que la construcción entonces vos estabas así no, estaba trabajando no, no, no en el sentido que vos estás feliz la vida está bien no tienes preocupaciones y súbitamente ¡pum! con el trabajo interesante porque yo creo que hay muchos señales en el mundo que era bien y la realización hay mucha gente que no puede dormir tienen trabajo pero no pueden dormir porque estaban locos con el miedo que pueden perder su trabajo pero no vos no interesante interesante usted es una persona un poco calma es posible que vos está una persona calma en el enfrente de la posibilidad de dificultades mi esposo por ejemplo yo estoy loca con los problemas antes vienen los problemas pero mi esposo siempre dice que bueno la problema no viene la problema no está entonces estás como otro hombre yo puedo imaginar que tienes el sentido que bueno estamos aquí bien cuando estamos bien y no necesitamos estar preocupadas por los que puede estar interesante ok viste está mirando ok y no toca nada siempre pongo lo estaba diciendo sí 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 pero no yo no estoy haciendo nada más ya ok entonces por eso yo quiero entender el contexto un poco sobre el trabajo y súbitamente perdes su trabajo y súbitamente vienen problemas bueno estoy seguro que era un poco tiempo un poco caótica antes perdís tu trabajo pero vos está como una otra gente que está calma en el espíritu tiene capacidad para caminar sin con menos estrés y en relación de esta situación ¿cuándo empieza? mi mujer conoce a Pedro ¿conoce a Pedro? Enrique sí sí interesante como los problemas aparecen si tienen una corta un culo muy corto pero no es así ¿no? ¿este mal? ¿este mal? oh disculpa mi esposo no me corregí entonces cuando yo estoy usando palabras catalanas yo no sé que son malos pobrecita no yo quiero decir que bueno aparece muchas veces por lo demás aparece si no tienen un culo largo long tail ¿ves? hola hola ¿qué quieres? ahora entiendo pero no es dice que bueno no es así realmente porque aparece si yo digo a él aparece si el colo está corta corta pero no es exactamente así porque normalmente el cola del problema está un poco más largo ¿no? entonces si yo puedo hablar con ella sobre la manera que el problema viene porque es posible que el cola tiene una el problema tiene un cola un poco más largo ¿qué ella puede decir dios creer? se enamoró de Enrique creo que puede decir que se enamoró de Enrique no, no pero yo no estoy hablando de ahora yo estoy hablando de bueno el tiempo antes porque si el colo tiene el problema tiene un colo un poco más largo porque ella es posible que ella me dice que ay me levanté una mañana yo tengo la decisión de tomar una manche pero estoy seguro si yo si hablo si yo pregunto a ella es así ella me dice no este tiene un colo muy largo cola eso ok the tail I'm gonna say the word in English it's a tail I'm not saying this word anymore in Spanish ok ok una vez yo estaba enseñando en Argentina y bueno mi esposa no me enseña nada y yo estaba hablando con la gente en el workshop y yo digo bueno y este tiene mala leche y la gente me y yo todavía no entiendo cuál es mal sobre esto pero yo sé no es mal otra palabra quilombo este mal no oh si puede ser en España está bien pero en Argentina está mal I give up ok entonces entonces si yo puedo hablar con ella sobre the tail de este problema es posible que ella me dice que empieza mucho más atrás vos no tenés ninguna idea de el tiempo en que este puede el problema que cuando el problema empieza yo creo que no o sea no estoy 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 convencido que no empezó cuando conoció a Enrique si estoy yo entiendo vos mejor todo el tiempo porque realmente estás un hombre que tiene incapaz para vivir en el presente hay gente que está preocupada para el futuro y mirando todo el tiempo que pasó pero vos estás incapaz para estar en el presente entonces el problema no viene ante bien para vos pero otra cosa es la gente que se conocí tiene una belleza a blessing bendición 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 la gente este tipo de gente tiene bendición de como un caballo que está caminando en la calle que no necesita mirar a la parte este y a la parte este entonces hay gente que tiene como blinders no es posible ya está viste ahora tiene dos cosas la irony es en un lado qué qué es un lado positiva es qué tiene capaz para vivir en el presente pero del otro lado es yo quiero que vos sales de tu rol no no en la silla con el micrófono pero afuera de tu rol puedes como gente en el taller puedes comentar comentar a nosotros su experiencia de esta ironía con él me entiendes puedes hacer un comentario ahora con el micrófono la cara reversa de estar en el presente es no prever no planificar la cara positiva si la cara positiva es estar en el presente para mí no that is that way how did that stick for you how did that go for you y la negativa sería para mí no darse cuenta de que tiene alrededor ¿cómo ha sido para ti que ella le refleje sobre él? pero como 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 no 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 saliéndose del rol nos expliques para ti cómo ha sido el impacto pues el impacto es que él no se ha dado cuenta de que pasaba en su casa claro y ella está finalmente alguien entiendo ¿no? ¿no? sí ok pero también él está formulada como alguien que estaba capaz de estar en el presente y él está lindo ok en este caso ¿cuál es tu en tu opinión o tu yo quiero entender porque yo tengo un poco más de la historia un poco más de contexto ahora yo quiero entender cuál es la cosa que vos querés cuando salimos de la mediación estoy actuando ¿eh? sí yo quiero a mis hijos yo creo que yo no pido dinero yo no pido dinero porque mi hermano nos ha dejado su casa claro pero yo creo que al menos uno de mis hijos tendría que estar conmigo ajá al menos uno de mis hijos Pedro porque ha sido ella que ha abandonado droga ha sido ella que ha conocido otra persona ¿cuál es la última parte? ¿cuál es la última parte? ok ok entonces vos estás pidiendo es interesante porque vos estás vinculando relacionando la idea es que los chicos o algunos de los chicos ¿no? no sé ¿cuál es? Carlos Carlos ¿no? querés Carlos con vos pero está totalmente en tu discurso relacionada con la como punishment una una castiga a ella ¿no? no tenemos dos niños es justo uno para cada uno como niños ok interesante ok esta es la cosa que estás pidiendo si Pedro está yo quiero que vos no dices nada si Pedro está ¿crees que él cuál era estar su idea en tu opinión cuál era la cosa que Pedro quiere porque tiene cuatro años ¿no? ¿no? ¿viste? no puede decir nada ¿sabe qué hace? es decir José mirad a tu micrófono estamos yo pienso que no puedo dejarle solo esta responsabilidad a ella solo si yo si yo quedo con un hijo estoy ayudando en la responsabilidad si entiendo pero estoy pidiendo de Pedro no de vos de Carlos no de vos entonces no sé no sé pero tenés piensas ¿sabe qué pasa? solamente dice me dice una cosa piensa sobre la cosa que Carlos dice sobre esta posibilidad si estaba con nosotros ahora piensa sobre esto Carlos quiere estar con los cuatro quiere estar en familia quiere estar con su mamá con su papá y su hermano claro esto es lo que quiere casa entonces pero si entiendo entiendo pero vos no estabas con una idea específicamente la cosa que Carlos dice si está con nosotros Carlos no quiere separarse de su papá y de su mamá claro exacto exacto pero la manera de que te ocurre que está relacionada con los dos este es el trabajo de la mediación entonces gracias por tu perspectiva yo entiendo un poco mejor yo quiero decir vos tenés mi simpatía enorme para las dificultades que tenés ahora con el trabajo porque vos solamente la la única cosa es no estar solo porque hay mucha gente de toda parte del mundo que está sufriendo por la adversación estoy esperando que vos puedas empezar algo y bueno durante este momento tengo vos tenés mi simpatía ¿no? estoy seguro que sí pero yo sé que es un trabajo fuertísimo para llegar a la cama y voy a la calle otra vez cada día para mirar para el trabajo es un vida muy difícil y estoy muy aware de esto señoras gracias para tu silencia y tu paciencia estoy seguro que no era muy difícil es muy difícil estar con silencia de un reto ¿puedes dar la perspectiva que vos tenés sobre la esta situación y la cosa que vos estás buscando me entiendes con el micrófono está défico bien tras oír otra vez a Pedro señoras mucho más fuerte al micrófono la gente porque están en line de todas partes después del relato de Pedro entiendo que no han tenido nada de nuestros siete años bueno todos nosotros tenemos hay cosas que son tan dolorosas cuando entendemos son tan dolorosas que si tenemos una capacidad para salud no podemos entendernos salimos corrimos de esta cosa que son tan dolorosas este tan doloroso para él que por eso no entiende entonces yo quiero que eso no entiendo entiendo que ha dicho que ha dicho sí pero ella cree que ella tiene la idea un momentito ella tiene la idea que hay cosas que vos no entiendes y estoy diciendo que con razón porque este es tan doloroso ¿no? entonces puedes si puedes no hablar sobre él y que no la cosa no entiende no entiende cara puedes hablar conmigo directamente sobre su perspectiva la perspectiva de vos sobre la historia que está pidiendo bien todo empezó cuando yo le di cuenta y entendí que mis valores mi manera de pensar mi manera de actuar de entender la familia el matrimonio pues no era exactamente no era no era no era como yo la deseaba ¿no? y que había un distanciamiento ¿la distancia empieza en la relación? ok quizás me doy cuenta que mi manera de pensar lo que me han enseñado mi familia no coincide tanto como con la de y cada vez hay puntos más divergentes sí pero durante este tiempo vos estabas estoy seguro estabas triste por eso sí 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 entonces si if you had your way it would have been different si si tenés tú si tenés tu manera puede quieres que estar diferente you would want it different no ahora estoy ahora estoy diferente me hubiera gustado si hubiera sido ok sí entonces ¿qué pasó? primero primero viene la distancia con mucha tristeza y después bueno las cosas aparecen ¿no? sí siempre aparecen las cosas sí el que se queda sin trabajo ajá yo tengo que salir a trabajar y bien soy una persona yo quiero parar un momentito cuando sales de la casa para encontrar el trabajo o encontré para buscar el trabajo y empiezas a trabajar ¿este es un momento en tu vida que le gusta? sí ¿te gusta trabajar? entonces esta es una ¿cómo se llama? una silver lining cuando hay nieblas hay cosas lindas bueno en inglés la parte bueno cuando algo está oscuro y mal hay parte buena ¿no? era triste una luz una luz claro una luz entonces es interesante ¿no? porque le gusta tu trabajo sí no gusta mi trabajo me gusta salir ver otras cosas esta es una cambia en tu solamente no solamente cambia la calidad de la vida porque vos estás diciendo que vos le gusta trabajar pero también hay varias veces cuando la mujer sale de la casa para trabajar empieza a caminar en el mundo primero ves solo mirando así bueno wow esta es un poco mira la cara esta es una cosa un poco divertida ¿no? empieza a tener un poco divertida bien yo tengo que salir primero por una necesidad en la familia sí yo sé pero vos yo sí me siento bien me siento bien sí pero no estoy poniendo la pata en la parte que vos estás sacrificando para la familia no ella no es un sacrifice este era algo que aumentar la calidad de su vida es normal normal porque la gente no sé mujeres como vos como yo estoy la misma y tenemos el sentido que estamos un poco más capaces tenemos menos miedo que podamos controlar la vida un poco manejar un poco más la vida de nosotros entonces es una manera para dar poder para tener un sentido de poder como el sentido de poder aumentar el poder interesante ella siempre administraba yo siempre trabajaba la que administra para tener a ella siempre ha hecho lo que ha caído ahora no sé lo que cuesta pero siempre ha hecho lo que ha caído pero ella no me está diciendo esto ella no está reconociendo como persona como mujer pero si siempre ha dicho lo que ha caído si aquí yo no quiero trabajar es muy difícil es muy difícil tener mujeres con ideas de su propia es muy difícil es mucho más fácil tener mujeres que puedan estar obediente pero no estamos así qué lástima ya está ¿viste? esta era muy complicada la cosa que yo hago con él porque él empieza quejar que ella tiene ideas y su propia así y él no puede estar como se llama controlando ella y bueno como un patriarch ¿sí? yo estaba hablando con ella sobre su poder en mi mente él empieza a decir yo yo estoy un hombre y yo digo bueno es así pero es una lástima de las mujeres están entonces en esta manera la cosa que digo yo quiero tomar tiempo para repetirlo era así ¡pam! ¿viste? él no puede decir nada cuando yo termino esto él está ¡ah! ajá porque yo no permite que él queja sobre el poder de ella yo hago una negative description de esta cosa entonces y yo no también yo no hago una pregunta yo solamente díselo y ya está ok disculpa señora y ¿puedes podemos saltar de la historia y también la situación del presente porque yo sé que es un poco complicado porque vos tenés un otro amante pero yo quiero yo quiero pausar pausar pasar parar un momentito para charlar sobre esto solamente para un punto solamente si preferís en castellano I need somebody to translate would you have preferred not to have taken a lover ¿habrías preferido no haber iniciado esta relación con un amante? porque siempre bueno es posible es posible no sé porque yo estoy solamente yo hago la pregunta porque yo quiero entender vos un poco mejor pero normalmente cuando rompimos las reglas de la sociedad esta es la cosa que nadie quiere hacer porque contra las reglas de su madre de su abuela de la abuela de su abuela de todas las mujeres en su familia que hace que enseña a vos y cómo está alguien con fiel con morales y todo y enseña esto porque ellos tienen confianza en la ley en las normas ¿no? y nosotros como personas siempre por la por la situación de la vida rompimos las reglas pero estoy pidiendo si vos está alguien que tiene ¿cómo se llama? ¿regret? tú rompas las reglas estoy porque hay gente que dice yo no quiero para mí yo odio las reglas estoy libre y yo no tengo regret pero no sé si vos está por el otro lado yo prefiero no hacerlo pero bueno la vida es así la vida va la vida es una camina pero no estoy hablando sobre tus decisiones porque vos estás tomando la mejor decisión que puedes pero si tenés if you would have somebody has to help me with this question if you would have had opportunity to not break the social norms if you would have had opportunity si hubieras tenido la oportunidad de no haber tenido que romper las reglas sociales habrías elegido no romperla si hubieras tenido la oportunidad no lo puedo expresar porque son cosas de sentimientos de aquí y de ahora a mí no me preocupa si yo he roto normas o no normas a mí me preocupa necesito que mis hijos estén bien ok entonces hay alguien con sentimientos fuertes ella necesita está escuchando a sus sentimientos es interesante porque hay gente que puede escuchar bien a los sentimientos de sí misma también puedes escuchar los sentimientos de los otros entonces vos tenés también una capacidad para tener empatía para otra gente también como escuchando a sentimientos en general interesante ok qué quieres de este sesión qué quieres qué esperas qué esperas bien pues que todos podamos no 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 a mí a mí hablas conmigo hablas conmigo espero si estás en la mediación pero yo estás llamándote habla conmigo porque vos estás mirando a él yo estoy hablando con vos y yo puedo decir la gente porque empieza cuando yo hago la pregunta qué quieres inmediatamente empieza a hablar con el otro otra vez yo tengo llamándolo no habla conmigo habla conmigo con el micrófono por favor me gustaría con la mediación contigo y con duda tuya y con que todos los cuatro miembros de la familia lleguemos sí ajá llamaré como tú quieras no sé tú eres la experta a poder cubrir nuestros sentimientos nuestras necesidades nuestras expectativas a poderlas compaginar no sé ya sé que es muy difícil porque yo he roto ¿no? para él sí pero estoy haciendo una pregunta tan fácil de vos que está mucho más complicada la cosa fácil es yo quiero que me facilites este acuerdo con él sí entiendo pero en tu lado para vos en tu perspectiva ¿qué crees? que podemos llegar podemos llegar a un acuerdo ok interesante ¿no? porque normalmente una madre dice ¿qué? entonces yo creo que podemos llegar a un acuerdo sí sí claro pero si si llevamos un acuerdo un acuerdo incluye la oportunidad que alguno de los chicos vive con él ¿está bien? ¿para vos? bien tengo que pensar egoísticamente sí por favor egoísticamente quiero egoísticamente porque yo no puedo ayudarte si yo no conozco la cosa que quieres si él está viviendo para algo y está bien para vos vamos a hacer un acuerdo ahora claro vale vale pues yo quiero los hijos para mí porque yo soy su madre yo los he gestado ¿y por qué estás tan tímida para decirlo a mí? porque vos estás yo estoy pero yo estoy haciendo preguntas dos o tres veces y vos estás hablando sobre acuerdos quieres parar la pelea y todo eso normalmente estás tan tímida a decir las cosas que quieres yo quiero a mis hijos no pero normalmente estás tan tímida a decir la la tú interesas no no ok este es diferente ok lo de cuidado momentito no entonces lo que ocurre lo que ocurre es que me da respeto me da respeto un momentito ¿quieres tener los dos chicos con vos todo el tiempo o no? no ¿qué querés específicamente? no conmigo quiero quiero que los dos chicos estén juntos no separados todo el tiempo no el chico con el padre y la niña conmigo es interesante tener chicos juntos todo el tiempo porque en este caso no quiero que cuando estén conmigo estén los dos juntos claro luego hablaremos del tiempo ¿no? pero vos crees que los chicos están juntos ¿pueden estar con vos y también con él? sí ok pero juntos interesante porque hay 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 research no estoy experto en children no sé pero es interesante pensar hay gente que están expertos en twins dobles sí y dicen que algunos de los challenges para este chicos es para diferenciar ¿no? es interesante yo no estoy una experta pero estoy solamente escuchando varias veces cuando por ejemplo padres me dicen que los chicos necesitan estar diferenciados y la dificultad que tienen cuando están juntos todo el tiempo y no tienen oportunidad porque alguno de los chicos siempre está más ¿cómo se llama? ¡tada! de los otros ¿no? el otro está porque nunca están igual es interesante pensar ¿cómo cuando estás ¿cómo se llama? creciendo twins ¿cómo podamos como los padres si están divorciados o no están divorciados ¿cómo pueden favorecer la autonomía la diferenciación y todo de los chicos? porque no sé este es un poco difícil ¿no? sí este es un challenge difícil en este caso con los dos chicos es posible que no sé pueden los chicos pueden tener tiempos separados o en tu perspectiva en mi perspectiva en el contexto de la necesidad de los obviamente la cosa que estoy diciendo es vamos a poner los intereses de los chicos primero porque vos tenés tu teoría la cosa que necesitan vos tenés tu teoría la cosa que necesitan vamos a poner los intereses de los chicos primero ¿qué deseamos? un momentito dos minutos más entonces señora es posible es posible no sé cuál puede estar la 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 outcome pero para vos es posible que los chicos puedan estar separados varias veces no todo el tiempo pero varias veces sí es posible pero me gustaría que fuera más adelante no con cuatro años ok entonces pero es posible tener ahora oportunidades que están separados pero también este puede estar con variaciones cuando están más altos o más grandes bueno señor ¿qué quieres decir? como usted ha podido comprobar primero está ella sus sentimientos Enrique y después vienen los niños los niños siempre vienen después ella habla de los niños pero los pone después el padre soy yo pero yo tengo la culpa señor yo tengo la culpa por eso no ella porque yo estaba siguiéndola yo estaba manejando la conversación y disculpa que no hablamos sobre Enrique pero está este es algo privado y yo estaba directamente con ella sobre sus sentimientos sobre sus acciones pero esta es la cosa que ella puede compartir con vos pero este no es un lugar para charlar sobre otras personas excepto en el caso que implica a los chicos ¿no? porque estamos hablando sobre los chicos pero vos yo tengo la culpa no ella la niña solo tiene 4 años la niña con 4 años yo creo que además yo no conozco a ella no sé como qué tal qué tipejo es este para que yo no estoy tranquilo tenés razón en mi opinión tenés razón y también puede ser en la opinión de ella porque si ella si él tiene es posible si él tiene un amante alguien en casa que vos no conoces que está bañando a sus chicas poniéndose ropa tomando ellos a la toilet poniendo comida en el plato también vos querés tener un poco más de información es posible ¿no? entonces algunos de los puntos que necesitamos resolver es cómo él puede tener un poco más porque él tiene derecha está diciendo bueno es posible porque vos tenés la misma derecha si él tiene alguien ¿no? no, no no, no quiero decir que si él tiene la pregunta a vos es si él tiene alguien hoy o mañana y tú chicas están en la casa con ella para mucho tiempo en todas partes ¿querés o no querés tener información sobre ella? chica 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 mira ¿ni peca o chica? no, no, no habla conmigo no realmente este no es realmente este este pregunta es retórico retórico porque yo sé como una madre yo sé la propuesta que quieres tener pero también él tiene la misma derecho ok, vamos a hablar sobre podemos hablar sobre esto después pero primero primero cuál puede estar una relación ¿cómo se llama? visitation una manera que los chicos puedan estar con dos padres con confianza y conexión y amor durante la última menos tres meses porque los chicos son cuatro años no necesitamos hacer un plan para quince años estamos hablando sobre tres meses las próximas tres meses ¿qué crees? pero quizás no haga entendido Pedro es que ese tipejo que él nombra no está presente cuando estoy con mis hijos pero no estamos hablando sobre esto ahora estamos hablando como padres cuál es el régimen que ustedes quieren para tener los chicos juntos y también varias veces separados para tener tiempo para tener tiempo con los dos y los dos pueden tener confianza en este momento porque este es el punto de todo porque este es un difícil un tiempo muy difícil para ustedes pero también está amplificado por los chicos ¿no? necesitamos desarrollar disminuir estrés para los chicos ¿no? yo había pensado que el niño que normalmente jugaba una pelota se encuentra muy bien conmigo yo había pensado que el niño viniese conmigo y algún fin de semana a la casa con su mamá y que la niña viniese con su mamá que viniese conmigo y su hermano y mi hermano que nos ayuda en la casa y todo bien perfecto ok pero es una idea muy interesante el problema es vos dices a mí el problema que este puede producir para ella yo quiero que vos estás caminando en la pasta no vos no puede decir nada mira a mí no dice nada porque este se llama en inglés pile on en inglés es pile on cuando yo hago una pregunta que la otra parte le gusta muchísimo está yes por eso yo digo no no miras ni miras claro no miras yo quiero que pones el zapato de ella para un momentito para decirme y yo puedo hacer la misma pregunta a ella para decirme cuál era mal o difícil de este plan pero aparece totalmente irrazonable pero no es posible no es un plan que le gusta y yo quiero que vos me dice por qué es posible que ella no le gusta bueno ella tiene que tiene que defender su idea de madre ante su familia entonces es posible que si me dejara el niño para mí su familia no lo voy a ver por lo demás no lo veo porque ella está muy entretenida por ejemplo esta no es la cosa que ella me dice yo quiero que vos pones el zapato de ella y me dice como palabra que ella puede usar cuál era difícil de vos plan porque la primera opuesta de vos es en la lengua y la perspectiva de vos yo sé cuál es tu perspectiva entiendo perfectamente bien ella también pero vos yo quiero que ella pueda entender que vos entiendes la perspectiva de ella y cómo puedes por eso contarme en la palabra de ella cuál era difícil sobre ese plan perfecto la primera parte era perfecto y tu madre si yo si yo pienso si yo pregunto a tu madre ella puede tener los chicos de ella como vos afuera de ella mucho tiempo tiempo cuál era la respuesta de su madre no madre son así pero padres como vos responsable involucrada honorable todo como vos también quieres estar involucrada en la vida de los chicos y este momento tan difícil para vos y peligroso porque ella está relacionada con el otro hombre y vos necesitas tener confianza que estás involucrada en la vida de los chicos eso sí gracias ok ok now madre entiendes que él entiende que vos estás una madre entiendes él puede él sabe el corazón de la madre su madre y vos entonces no es una pelea sobre derechos o algo así es una difícil es una dificultad que ustedes tienen para pensar sobre los chicos y él cada uno de ustedes tiene razón los chicos necesitan estar con la madre y él tiene razón los chicos necesitan estar involucrados con el padre ¿en qué manera vos puedes ofrecer a él un régimen en que él puede tener confianza que está involucrada con los chicos particularmente en este momento difícil cuando hay otro hombre que no conoce él necesita tener mucho ¿cómo se llama? yeah insurance seguridad que estás reconocimiento no solamente necesitables de él pero necesidades de los chicos entonces ¿cuál era un régimen que vos puedes ¿cómo se llama? Propose ¿cómo se llama? claro ¿te parece una semana cada uno? ¿está bien? sí son muy pequeños separarlos mucho tiempo una semana cada uno o también me gustaría apasionarlo no sé que es una idea un poco roca claro para vos pero dejarlos dejarlos en el domicilio a los hijos y nosotros siguen bien ¿cuál es ahí? bien bien me acaba de no ha habido esta idea es un poco el señor yo creo que esto que me ha propuesto Ana es muy bueno aprovechando que yo no trabajo ahora, yo os puedo llevar cada día al colegio yo voy a vivir con los niños por la noche los llevaría por la mañana al colegio después me voy a casa de mi hermano y vuelvo por la noche otra vez si quiere después de cenar para que ella pueda estar la tarde y la noche con los niños yo estaría para acostarlos luego voy a levantar, voy a ir al colegio bueno, yo viviría por la noche con los niños mientras que yo trabaje y el fin de semana puede vivir con Ana y yo me voy con casa de mi hermano bueno, los niños tendrían un hogar en su casa en su casa tendría su papá, buena mañana y buena noche su mamá durante un día el fin de semana podemos ver como lo montamos bueno esto es lo que mis hijos necesitan quedarme a mí como papá por la noche yo esto lo veo bien y me sentiría más seguro yo lo veo bien señora hay una parte que es muy buena ¿qué parte? la del día ¿dónde duermo yo? ¿dónde duermo yo? yo creo que yo tengo que espaldarme con mi hermano tienes que espaldarme la disculpa si no has continuado el vicio ok, entonces el uno de los problemas es la... mi otra pregunta cuando trabajas a trabajar ¿cómo lo lograremos? bueno, seguramente tenemos que ir a ver otra vez a la doctora para ver cómo lo hacemos no sé ok, ok entonces la vida es siempre es un problema después es un problema es de la vida ¿no? entonces si está divorciado es de la vida si no está divorciado es de la vida entonces vamos a hacer un plan para el próximo mes porque ese es un momento de crisis podemos volver después de un mes y chequear cómo podemos modificar el plan para responder al contexto apropiamente ¿no? entonces para un mes ¿qué hacemos? yo ya no tengo trabajo yo puedo esta noche si quieren quedar con mis hijos y ya que se vaya con su hermana de California y estaba con mis hijos por las mañanas yo a la colegión y después yo ya vine a casa de mi hermana pero momentito momentito yo realmente estoy notando tu paciencia realmente porque él está con mucho dolor está haciendo un poco de zingers no estás respondiendo a los zingers y yo creo que es un signal de maturidad de maturidad de voz entonces ¿qué señor? yo pienso que podemos empezar este mes como usted dice enseguida porque yo no tengo trabajo pero ella está llevo varios días pero ella está poniendo una acción muy fuerte y ella necesita llegar a la casa y está dormida en la casa nuestra casa en la que cumplimos los dos es de los dos ¿por qué ella y no yo? he sido ella que he conocido en fin no he sido yo que me he ido con nadie y yo tengo yo que espaginarme con mi hermano que se espagule ella lo importante son los niños yo estoy de acuerdo que los niños se queden en la casa y como ha propuesto ella no yo más me parece una propuesta pensando los niños en ciudades yo creo que hemos de hacer esto es decir yo me puedo cuidar por la noche y por la mañana y tanto el día yo no estoy y yo incluso puedo venir solo a dormir para controlar el sueño de mis hijos para asegurar que mis hijos están bien para asegurar que ahí no hay nadie más claro ok entonces yo creo que yo tengo una un momentito yo tengo una sugerencia para el próximo mes porque tenemos un problema arriba de un problema y el problema que tenemos es cuál es la regimen pero el problema abajo el problema abajo de esto es él no tiene tiene reasonably so no tiene confianza lo conoce esta gente que está posible con los chicos que está en la casa es todo eso entonces por él es un momento de crisis en que él tenemos este problema profundo y la regimen que hacemos arriba de esto era una band-aid ¿no? ¿cómo se llama? band-aid entonces mi sugerencia es la siguiente vamos a tener oportunidad en que vos puedas tomar tiempo con los chicos juntos para el próximo mes en la casa de tu hermano o en fin de semana otro lugar puedes salir con ellos tomar los lugares etc puedes volver a la casa a la casa de ella la casa donde ella está viviendo un domingo en la noche y puedo tomar los chicos en bueno en mediodía viernes algo así o después de la escuela viernes ok este para los próximos cuatro meses cuatro semanas pero también durante las cuatro semanas y después podamos cambiarlo pero después pero también durante las cuatro semanas necesitamos construir una manera en que él puede tomar un poco tiempo con él necesita tener un poco confianza en esta situación que se indique estar involucrada ahora con la vida de los chicos y él tiene como vos está diciendo derecho como vos quieres si la situación es la opuesta ¿me entiendes? ok so ¿en qué manera puedes para vos qué puede what would work qué puede trabajar para vos para tener durante la última solamente el último mes el próximo mes un poco más confianza sobre esta situación yo creo que si este señor no vive en mi casa si no vive en mi casa ok esto me debería no yo pienso que yo puedo aceptar por el bien de los niños que el primer mes solo estén conmigo la noche de viernes sábado y domingo pero el próximo mes después de un mes un momentito no 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 estamos hablando del próximo mes estamos hablando ahora vos está diciendo que vos no crees que Henrique está viviendo con ella durante el último mes pero esta es una manera para dictar las condiciones de su vida y esta no marcha yo no puedo permitirla porque vos no estás un hombre como Pinochet no puedes decir cosas así ya está entonces entonces no no yo la pregunta que cuando yo hago la pregunta que necesitas vos hace la respuesta es sobre la cosa que ella puede hacer o no puede hacer yo creo que ella puede buscarse una vivienda alternativa como he hecho yo y dejarla en casa para los hijos y yo voy a dormir con los hijos no me hagan no no yo estoy yo estoy haciendo una diferente pregunta yo quiero saber cuál era cuál sería una manera que vos puedes tener más conexión y información sobre esta persona que puede estar involucrada por la en el futuro con tus niños un momentito viste la diferencia yo yo hago la pregunta mal primero y por eso dice ella no puede Enrique no puede estar porque porque la primera pregunta está mal en el sentido que yo hago la pregunta ¿qué necesitas para tener más confianza? y él dice ella no puede estar con él él no puede estar en la casa y era mal pregunta la segunda pregunta era derecho la segunda pregunta era ¿qué necesitas para tener más información y más relación con él? y él escucha la diferencia ¿viste la diferencia? él estaba pensando después la pregunta él estaba pensando este es un asignal que era mejor pregunta pero yo no tengo ningún interés excepto por los chicos claro estoy seguro de esto entonces alguna de las posibilidades es vos no querés porque es un momento usted piensa doctora primero me engañan con el y ahora tengo que conocer a Enrique bueno esto ya es nada más usted póngase mi grupante estoy con todo lo terrible primero me engañan con Enrique ahora yo tengo que conocer a Enrique para poder salvo a mis hijos una cosa es que hagamos mediaciones otra cosa es que se me oblegue a conocer a Enrique pero es interesante porque yo no estoy obligando nada en el sentido que bueno si vos puedes decir porque vos tenés estás un hombre y tenés capacidad de decir cualquier cosa que querés decir si crees que no querés tener ninguna relación con él ninguna información de él nada porque vos estás enojada con razón vos estás con dolor con razón entonces si vos decís yo no quiero tener ningún momento con él vos puedes decirlo pero lo problema es estoy preocupada con vos estoy preocupada por vos en el lado de vos en el sentido si no tenés una ventana para tener un control over ayúdenme doctora claro yo puedo ayudarte que querés no sé que tengo que hacer que me preocupa doctora si estoy preocupada yo quiero necesitar claro ¿sabe qué pasa? porque estoy bueno esta es la primera hora que tenemos junto en el mundo pero estoy muy impresionada en su en el dolor que tenés y yo no estoy calculando esto bien yo creo y cuando ustedes estaban planeando un régimen para un mes más o menos fin de semana ya está y cuando yo empiezo a empujar sobre el segundo problema profundo que vos no tenés ninguna información sobre alguien que tengo involucrado con tus chicos y este no está bien y vos me fui me voy yo estaba caminando en dirección de este problema para vos para ayudarte era demasiado para vos y yo creo que la razón es puede ser dolor con razón entonces señora es posible que tu esposo que este es una distancia tan grande si alguien necesita saltar un así la gente puede saltar pero si necesita saltar el Grand Canyon ¿no? tres cuadras no es un Spider-Man ¿no? no tiene incapaz para hacerlo entonces es posible que durante el próximo mes vamos a empezar con este régimen un poco menos incomplete no es complejo porque todavía tiene miedo de otra gente que está embocada con los chicos con razón pero no está listo en mi opinión porque está tan aparece tan con mucha ansiedad de vamos a hacerlo un acuerdo parcial para un mes pero la segunda cuando llegamos a la cuando llegamos a la otra sesión en un mes vamos a tocar otra vez este tema porque yo quiero que vos tenés responsabilidad durante el próximo mes a pensar sobre los sentimientos porque vos me dices que estás alguien que está conectado con los sentimientos y él necesita mucho más empatía y consideración y cuidado como alguien porque vos tenés dos chicos con él y años también y necesitan tener respeto y consideración como un hombre como un padre entonces durante la próxima vez vos puedes pensar en qué manera puedes señalar esto a él listo ante la conversación sobre la manera que él puede estar un poco más con un poco más información de otra persona ok y vamos a cambiar la régimen también en el próximo ok ok Aplausos